Música Odiyambo danbe ni kano yo yo Odiyambo aferi ni kano ya karachoyo Odiyambo goribe ni kano ya legoyo Tinso skita ni kano ya letoyo Glory William ni kano ya riskuba Pito maya ni kano ya poloyo Mitido natari ni kano ya ugenya Ariya amani ni kano ya kadenyo Ayo majari wa ni kano ya karachoyo Siranga puré ni kano ya ugenya Odiyambo pijan ni kano ya sepayo Nikode machu ni kano ya kasalove Arudu yu guanjo mawa ya sepayo Odiyambo aferi ni kano ya sepayo Agonda lupio ni kano ya karachoyo Odiyambo ni kano ya ugenya Alila chayis ni kano ya sepayo Odiyambo aferi ni kano ya sepayo Odiyambo aferi ni kano ya ugenya Nikita eduwa ni kano ya ye 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 Odiyambo aferi ni kano ya sepayo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!